El Secretario de Infraestructura del Valle del Cauca dio a conocer, que ya es un hecho, la obra de la pavimentación de la vía que de Tuluá comunica el corregimiento de Campo Alegre. Bueno, este es otro proyecto que también ya lo pasamos por la Asamblea Departamental y fue aprobado. Estamos en proceso ya de licitación. Creemos que esa obra se arrancaría a principios del año entrante. De acuerdo con el cronograma que hemos establecido, es entre Tuluá y el corregimiento de Campo Alegre. Es un kilómetro aproximadamente de pavimento. Para este domingo 25 de noviembre se realizará la inauguración oficial de la rehabilitación de la vía Tuluá-La Marina, que comprende 5.4 kilómetros. Hacía mucho rato la comunidad del corregimiento de La Marina había insistido en que se recuperara esta vía que tenía mucho bache y estaba generando grandes brotes de accidentalidad. Hoy en día ya hemos terminado esta obra con la rehabilitación completa en 5.4 kilómetros, que va desde el sector de Estambul hasta La Marina. Pero la gobernadora, dado que es una vía importante para este sector que es aledaño de la cabecera municipal de Tuluá, pues va a hacerlo con un evento especial para que la gente vea esta también obra que con mucha insistencia la pedía a la comunidad de aquí de Tuluá. El funcionario dio a conocer que ya se adelantó y adjudicó el proyecto de la rehabilitación de la vía que comunica los corregimientos de San Rafael y Puerto Frazadas. Como parte también de un aporte importante a este sector, que pues desde allá se bajan todos los alimentos para el sector de Tuluá, la leche y otros productos, la cebolla. Tuvimos la oportunidad de estar recientemente hasta Barragán, recorrimos toda la vía y vemos que es un sector altamente productivo y pues ya ahí ponemos el primer granito de arena, creo que vamos a hacer cerca de 4 kilómetros y en el sector de San Rafael de Puerto Frazadas, la gobernadora también en convenio con el ejército, vamos a hacer sobre el área urbanizada de ese sector, vamos a tratar de generar una pavimentación y unos andenes pues para darle realce a ese sector de Puerto Frazadas. Obras que adelantará la gobernación del valle.